Vamos a empezar este hermoso y original canasto cortando dos piezas de cartón grueso y duro del mismo tamaño que la caja cuadrada que vamos a usar como base. Luego vamos a hacer las varillas con tiras de papel que midan entre 6 y 7 centímetros de ancho y enrolladas con un palillo bastante fino. Luego sobre la primera pieza de cartón vamos a pegar las varillas alrededor dejando hacia adentro sobre el cartón aproximadamente 4 centímetros. La distancia entre una varilla y otra no debe de ser mayor a un centímetro. Pegamos la segunda pieza de cartón encima y ponemos algo pesado para que se adhieran bien. Ya que secó vamos a levantar las varillas pasando o empezando con cualquier varilla pasándola por enfrente de la siguiente varilla y vamos a alinear hacia arriba. Esto vamos a hacer alrededor. Vamos a acomodar la caja en el centro, en la base de cartón. Vamos a poner ya bien sea dentro de la caja o encima algo pesado para que no se mueva mientras tejemos. Vamos a empezar un punto cuerda sencillo, bastante fácil de hacer. En cada vuelta que demos vamos a ir acomodando verticales estas varillas. Empezamos con dos varillas pegadas, una atrás de cada vertical. Podemos empezar en cualquier lado de nuestra caja. Como sabemos, el punto cuerda sencillo es bastante fácil. Vamos a empezar siempre tejiendo por la varilla que queda a la izquierda. Vamos a tomarla, pasamos por encima de esta segunda varilla tejedora y por atrás de la siguiente vertical y alineamos hacia el frente. Nuevamente, la que queda a la izquierda pasamos por encima de la segunda tejedora, por atrás de la siguiente vertical y alineamos hacia el frente y mientras vamos a ir acomodando estas verticales. Vamos a dar una vuelta completa de esta manera. Aquí he dado una vuelta con el tejido cuerda sencillo, simple y así vamos a seguir dando vueltas alrededor de la caja. Dependiendo del tamaño y del alto del jarrón que deseamos, son las vueltas que vamos a dar alrededor. Por ejemplo, yo pienso dar unas 6 o 7 vueltas más con este tejido. La idea es de que el principio de nuestro jarrón sea completamente cuadrado. Aproximadamente una tercera parte del alto total de nuestro jarrón. Es lo que vamos a tejer de manera cuadrada, siguiendo el contorno de la caja. He tejido 8 vueltas alrededor de la caja de forma cuadrada. He terminado mi octava vuelta aquí en la misma vertical donde empezamos a tejer aquí abajo. A partir de aquí en adelante vamos a empezar a redondear nuestro tejido. Retiramos la caja de a poco, redondeando nuestro tejido, lo vamos a ir llevando hacia adentro. En cada vuelta va a ser muy leve la inclinación de estas verticales hacia adentro. Continuamos con el mismo tejido. Recuerden que es de a poquito la inclinación. A las dos o tres vueltas que hayamos tejido con las varillas inclinadas hacia adentro, notaremos que estas varillas verticales empiezan a juntar demasiado y nos hace un poquito más complicado nuestro tejido. Por lo que vamos a empezar a juntar de dos en dos estas verticales. Vamos a empezar primero por las de las esquinas. Tomamos dos en cada puntada. Aquí voy a tomar una. Estas de en medio las voy a ir tejiendo de una en una como veníamos haciéndolas. Solamente las de esquina, las esquinas es donde vamos a juntar dos varillas. Luego ya cuando estas de en medio se junten demasiado que ya se nos dificulte tejer, hacemos lo mismo, vamos a empezar a tejer de dos en dos todas nuestras varillas. ¡Gracias! ¡Gracias! El tejido en estos lados es bastante fácil ya que estamos tomando de dos en dos varillas en cada puntada. Aquí lo que se nos puede dificultar es la esquina donde se nos juntan demasiado estos dos pares. Muy bien, cuando notemos esto en esta vuelta vamos a poner un poco de pegamento en estas cuatro varillas de la esquina. Vamos a tomar las cuatro en una sola puntada, o sea, son dos pares. Y en la siguiente vuelta vamos a recortar un par. Nos vamos a quedar en cada esquina con un par. ¡Gracias! 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 Y vean, amigas y amigos, como vamos redondeando la parte superior del jarrón. Aquí la clave son las esquinas, es ir quitando varillas de estas esquinas. En este caso voy a hacer un segundo, una segunda reducción. Voy a quitar nuevamente dos varillas o un par de varillas de cada esquina para darle un poquito más hacia adentro. Luego la idea es dar unas tres o cuatro vueltas, pero hacia arriba parejito. Recuerden que hay que poner un poco de pegamento para asegurar. Vamos a enlazar en una puntada cuatro de la esquina, tal como lo hicimos anteriormente. Ya en la siguiente vuelta vamos a quitar dos, dos varillas. En los lados seguimos tejiendo de forma normal de dos en dos. Ya que hemos cerrado nuestro tejido, ya que hemos redondeado la parte superior, vamos a empezar a tejer unas tres vueltas, tres o cuatro vueltas más, pero ahora con las varillas verticales bien derechitas. Vamos a hacer una especie de cuello a nuestro jarrón. Terminamos de tejer el cuello, vamos a recortar estas varillas tejedoras. Vamos a poner un poquito de pegamento y escondemos entre el tejido interior. Luego de esto vamos a hacer un remate sencillo, es una trenza muy simple de hacer. Para esto vamos a tomar cualquier par de varillas verticales y la vamos a pasar por atrás de la siguiente vertical y sacamos hacia afuera. Nuevamente esto es lo que vamos a hacer con todas nuestras varillas verticales. A continuación vamos a tomar estas varillas, cualquier par de varillas que quedaron hacia afuera. Vamos a pasar por encima de dos de los siguientes dos pares. Recortamos, aquí al decir dos pares de varillas, vamos a introducir por esta parte, hacia adentro. Vamos a poner una gotita de pegamento aquí donde toca insertar, con cuidado. Estiramos. Y ahí quedó. Hacemos lo mismo, tomamos el siguiente par de varillas verticales, pasamos por encima de dos e insertamos. No olvidemos poner una gotita de pegamento. Esto es lo que vamos a hacer con todas estas verticales que nos han quedado. Vamos a dar un poquito. Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver pintamos del color al gusto, en este caso estoy utilizando un gris, es gris oscuro que luego voy a combinar con un poco de blanco, podemos utilizar cualquier tipo de pintura que tengamos a mano, esta es pintura vinílica con base de agua, es la que regularmente utilizamos para pintar paredes, ya que secó la pintura base vamos a tomar una pequeña esponja, le vamos a poner pintura blanca, quitamos el exceso y pasamos suavemente por todo nuestro trabajo. Para terminar el jarrón vamos a aplicar una capa de barniz transparente y opcionalmente lo podemos decorar como yo lo hice, corte un corazón de piel sintética, luego otro corazón en color rojo de fieltro, los pegué y luego amarré con un cordoncito. Amigas y amigos esperando les haya gustado, agradezco mucho, me ayuden a difundir el reciclaje, me dejen su comentario, me regalen un clic en la manita hacia arriba que está abajo de este vídeo y quien pueda comparta mi trabajo, muchas gracias y hasta la próxima.